¿Podemos hablar de la posibilidad de que Amalia González se convierta en una pareja del presidente? Sí, Yuyito. Muy importante. Yo con el mismo gesto con el que te digo, ¿y la centro izquierda se manifestó? Vamos a la misma cara y te digo, Amalia González, ¿es la novia del presidente? A ver, vamos a hablar de Yuyito. Para nosotros es Yuyito. Yo entiendo que si se transforma en primera dama hay que llamarla Amalia González y cambia el estatus. Yo siempre la llamé Amalia González. ¿Sí? Siempre. Ah, bueno. Bueno, yo siempre la llamé Yuyito. La mi más tierna infancia. A ver, y te lo va a contestar ella más que yo. ¿Por qué? Porque estuvo en el programa de Mirta, ¡viva Mirta! Invitando a Yuyito en el momento en que todos querían tener su testimonio porque el día del Colón no habló con los medios de prensa, se guardó para su programa, tiró algo pero tampoco dijo demasiado. Así que vamos a ver lo que contó en el programa de Mirta y yo después te sumo algunas cositas. No, yo pensaba, Mirta Legrán, Susana Jiménez, Memoria Casal, no, la Yuyo. Esta semana la Yuyo mató todo, la publicidad. La semana tremenda. Tu vida del Colón fue impresionante. Sí, y eso que fue una forma muy discreta. ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno, o sea, cadena nacional discreta. Claro, no, pero digo, la llegada, la salida, todo fue como discreta. Llegaste sola vos, ¿no? Yo seguí sola. Sí, gente de mi confianza me acompañaron de mi confianza, pero llegué sola. ¿Y cómo fue? ¿Él te llamó para invitarte? Sí, él me llamó para... ¿Alguien te dijo, señora, la llamó al presidente? ¿Cómo fue? No, no, porque nosotros nos habíamos conocido en el Luna Park el día que yo fui a la... Ah, sí, me acuerdo. Cuando él presentó el libro, ¿no? Claro, cuando él presentó el libro, yo gestioné mi invitación como periodista. Sí. Y entonces la aceptaron a la invitación y a mi autoinvitación. Y bueno, entonces ahí tuve oportunidad de conocerlo, ¿no? Porque ya lo había conocido en mi programa. Así que estábamos ahí en el ángulo ahí izquierdo porque las letras... Yo nunca había ido al Colón, o sea, había ido, pero como de visita, nunca a una ópera o a un espectáculo. Y bueno, ustedes conocen, yo no, que las letras de la traducción de la ópera están arriba, arriba del escenario. Entonces había que estar como así, ¿viste? Sí, sí, sí. Había que estar así. Y bueno, yo me puse ahí, ¿qué querés que te diga? Ah, espera, espera. Bien, ¿quién es el cuarto de la mesa? Vos estaban, Beto Cacela, Ana Rosenfeld, Amalia González y el cuarto de la mesa que nos llegué a... Ah, no, no. Ok, bueno, no importa, tampoco es tan grave. Lo debo. Tampoco es tan grave, solo porque tienen que pasar por acá. No, pero para... Fabián Medina Flores. Fabián Medina Flores. Ah, es verdad, Fabián Medina Flores. Ahí estamos. Exactamente. Pará, y te sumo algo porque siguió esta charla, contó Yuyito lo que pasó y no pasó después del Colón, porque claro, a la salida de esa jornada, cada uno se fue para su lado, entendemos que no pasó nada, que no hubo un encuentro. Pero lo que dijo es que Millet le prometió, esto lo contó Yuyito, que cuando volviera de Francia la iba a llamar e iban a ir a cenar. Le preguntaron si ya hubo un beso entre ellos y dijo, por ahora, beso en la mejilla. Pero por ahora, o sea, fíjate. Y después de la cena, les cuento si pasó algo más. Le dijo Yuyito prometiéndose otra autoinvitación a lo de Mirta, ¿no? Porque si van a cenar, no va a ir a lo de Mirta. Estuvo muy bien también cuando, así como al pasar dice, cuando los conocimos en el Luna Park, cuando me autogestioné mi entrada por periodista. Sí, pero estaba en primera fila. Bueno, bueno, fíjate vos. Y ya habían estado juntos en el programa de ella, donde habían dicho que ella le dijo que era buen mozo al aire esto. Millet estaba con Fátima. Y Yuyito lo toqueteó bastante, lo abrazó, lo agarraba. Todo esto en vivo se vio, además se la cuestionó por eso. Decían, che, pará, tan pareja con Fátima, y vos tan mimosa con Millet, diciéndole que es buen mozo, y pasándole el brazo así, toqueteando. Bueno, mirá cómo puede terminar esa entrevista. Ahí estamos, bueno, muy bien. De esta entrevista pasamos a otro momento que para mí, Santi, estuvo milimétrico.